Lo que sí, en contraposición a esto, lo que sí tiene que ver con el ser humano es estrictamente lo que ocurre a veces con el cáncer, ¿no? Esta enfermedad tan cruel y tan dura para muchos. Y decíamos al inicio del programa también que había una muy buena noticia respecto de esto, que tiene unos días ya, pero me parece muy importante consignarla. Ha habido un gran avance, un gran avance por científicos del CONICET. Justamente un equipo de científicos del CONICET obtuvo en el laboratorio células que cuentan con una singular capacidad para activar la respuesta inmune. Obviamente si todo sale bien, esto se está estudiando, si sale bien en el próximo paso va a ser comprobar en definitiva la seguridad y la eficacia en pacientes con cáncer. Más allá de destacar que esto ha sido consecuencia del estudio de científicos argentinos, es importante entender y ver de qué manera puede avanzar eso. Por eso estamos conectados con el referente del Instituto de Investigaciones Biométricas en retrovirus y SIDA, y una persona que seguramente nos va a poder echar un poco de luz sobre esto. Estamos hablando de Jorge Hefner. Jorge, un placer saludarte, Raúl Vázquez de este lado. Un placer y felicitaciones. Vos nos contarás cómo ha surgido y en qué situación está esto. ¿Cómo estás? Gracias, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, mira, esto es un proyecto que estamos desarrollando y que tiene tres etapas. Y lo que culminamos es una primera etapa. Esta primera etapa, para decirlo así en forma resumida, es una estrategia de generación de vacunas en tumores que son muy distintas a las vacunas que se usan frente a procesos infecciosos, que son todas las que tenemos incluidas en el calendario de vacunas. Claro. Estas vacunas son vacunas que, en vez de introducir un pedacito de la gente infecciosa, que es lo que se hace con las vacunas anti-infecciosas, vos trabajás con células. Inoculas a animales de experimentación, a personas con células. El punto es que estas células que vos inoculas tienen que tener capacidad, como vos decías al inicio de la nota, de poner en marcha una respuesta inmune, en este sentido, antitumoral importante. Y nosotros lo que encontramos es un trabajo entre dos institutos del CONICET y un instituto en el exterior, en Estados Unidos, en el Instituto Jackson. Básicamente encontramos una manera de obtener células muy monogénicas, con alta potencialidad para desarrollar cuando se la inoculemos en algún momento al paciente, si llegamos a esta etapa, al paciente por todo el tumor, una fuerte respuesta antitumoral. Tenemos estas células, las estudiamos desde todos los puntos de vista posibles, entendemos cuál es la razón subsacenta que tengan este comportamiento tan deseable y particular, y ahí terminamos la primera etapa con un trabajo publicado desde este mes. La segunda etapa es probar esto en modelos exoalimentales, es decir, en animalitos, en ratones, con tumores, a ver qué pasa en dos conceptos. Primero que este tipo de vacunas, es decir, células obtenidas en el laboratorio, entrenadas para reconocer los antígenos del tumor, estos motivos que permiten desarrollar una respuesta antitumoral, probar cómo andan en ratones portadores de tumor, esperando que regresione el tumor o por lo menos pare el crecimiento. Si en términos de seguridad y efectividad andamos bien, entonces ya para el año que viene podríamos plantearnos iniciar una fase clínica en pacientes. Jorge, vos sabés que te escucho y esto es una noticia que ojalá se concrete, pero es una noticia maravillosa, esto de ya estar, no sé si llamarlo así, vos corregime, yo soy simplemente un tipo que le interesa a lo que está escuchando y yo mucho más no conozco y posiblemente pueda cometer algún error en el medio de la nota. Pero digo, estamos ya ante ensayos que de alguna manera, vamos a ver cómo funciona este, qué cualidades tiene ya en tumores, más allá de que sean animales, en tumores para ver si esto se echa para atrás o no, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos laboratorios en el mundo trabajando en esta estrategia de vacunas antitumorales en base a estas células que tienen un nombre particular, se llaman células dendríticas, que son críticas en la respuesta inmune. Estamos en la primer fase, nosotros somos muy entusiastas por una parte y muy precavidos. Precavidos, claro. Claro, porque tenemos que ver primero que funcionen, hay muchas cosas que se desarrollan con mucho entusiasmo y revolución en los laboratorios y después cuando pasas a los modelos in vivo en animales o incluso en los pacientes, no se encuentran los resultados esperados. Entonces, sí tenemos en nuestras manos una herramienta muy interesante, muy interesante. Segundo, tenemos que estar seguros de que en términos de seguridad, ¿qué no es el problema porque si hay experiencias con este tipo de células para hacer una vacuna segura? Que sea efectiva, que realmente sea efectiva cuando ya el animalito tiene, porta el tumor. Si eso es así, en ambos parámetros, seguridad y eficacia, bueno, entonces sí pasaremos a ensayos clínicos, básicamente en un tipo de cáncer para empezar, que son cánceres que afectan el tracto digestivo. Entonces estamos muy entusiastas, pero solo una primera parte. No entiendo. Solo una primera parte, tenemos que ser precavidos en avanzar a la fase 2 y tener el éxito que esperamos en la fase 2. Claro, entiendo. El objetivo primario ahora es entonces que estas vacunas de alguna forma reconozcan la célula cancerígena y de ahí, la instancia que sigue sería que consiga eliminar esa... Claro. Están en esa etapa en animales. Así es, eliminar o por lo menos parar el avance. Hay tumores más sensibles, puede haber tumores más resistentes, pero estamos en eso. Y la otra gran diferencia es que son vacunas personalizadas. Es decir, vos sacás sangre del propio paciente por todo el tumor, entrenás a estas células con una biopsia del propio tumor y después las reintroducís al paciente. Esa es la perspectiva general. Tenemos que ver cómo anda. Estamos realmente entusiasmados con el proyecto porque la verdad es que las cualidades de las células que vemos en el laboratorio son muy llamativas y muy prometedoras, pero también somos precavidos en adelantarnos a conclusiones. Me parece extraordinario. Recién estábamos bastante atentos, entre comillas, por lo que sucedía con el cohete de Elon Musk, que parece que despegó con éxito y explotó en el aire, que era una de las posibilidades. Pero digo, yo no sé si es más propaganda que otra cosa, tampoco me animo a decir que es una tontería, porque seguramente no lo es, pero con tantos millones de dólares que hoy explotaron en el aire, uno se pone a pensar, mira toda esa guita invertida acá, para que de alguna forma la ciencia biomédica pueda cambiar la vida de la gente, ni más ni menos, ¿no? Transformar definitivamente el aspecto de la sociedad con una enfermedad que es tremenda y que, quién te dice, estamos en la puerta de una eventual curación, ¿no? Sí, sí, a favor de lo que vos decís. Acá en esto es un modelo experimental, tenemos que probarlo, pero vos tenés otro tipo de patologías o enfermedades como tuberculosis. Claro. Que en el mundo se mueren un millón de personas por año de tuberculosis cuando tenés el tratamiento. Claro. Hay tratamiento curativo para tuberculosis, que es un conjunto de antibióticos, y sin embargo tenés más de un millón de muertes porque no llegan los remedios a donde tienen que llegar. Mirá. Sí, sí, sí. Mirá si hay lugares donde invertir la plata que se invirtió en un cohete para llegar a Marte, ¿no? Digo yo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Extraordinario. Pero bueno, así se mueve el mundo. Vos sabés, perdón Jorge, vos sabés que te escuchaba y reconocía también el entusiasmo más allá de que hablabas de ser precavido. Me gustaría una mirada muy, dentro de lo que puedas, ¿no? Que nos cuentes, porque también es parte de la buena noticia y no está mal plantearlo. ¿Cómo anda el CONICET? No, mirá, el CONICET yo creo que en un país que, digamos, está afrontando tantos problemas, hubo un asunto que fue bueno. En su momento, el año pasado, prácticamente por unanimidad a los distintos bloques, que votaron un aumento del presupuesto dedicado a ciencia y técnica. Digamos, superando el asunto, la tradicional grieta no es. Y eso permitió que haya más plata para equipamientos y construcción de algunos institutos en algunas provincias que estaban bastante desatendidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hubo un esfuerzo, digamos, conjunto, porque siempre que ponés más fondos en un lado, lo estás restando al otro. Claro, sí, sí. Yo creo que hubo, y creo que venimos de la pandemia donde, particularmente, el CONICET, yo creo que hizo un esfuerzo importante. Y está hablando de toda la gente que integra el CONICET, que son miles de investigadores, técnicos, becarios, etc. Tenemos una asignatura pendiente. Y la asignatura pendiente es, penosamente, el asunto de los sueldos. Los sueldos vemos bastante atrasados. Entonces, hay mucho entusiasmo. Yo creo que se jugó un rol positivo en la pandemia. Creo que hubo más plata. Muy lejos los niveles de dinero para subsidios y equipamientos, lo que pasa en países centrales. Pero bueno, hubo un aumento. Yo realmente creo que hay que rescatar eso. Pero tenemos la asignatura pendiente de los sueldos, que siguen siendo los más bajos. Pero no solo cuando los comparas con Estados Unidos y Europa, sino incluso con países como Uruguay, Chile y Brasil. Los nuestros están por debajo. Bueno, es una muestra o un espejo también de una realidad que se traslada hacia otras realidades. Totalmente. Estamos detrás de Brasil y de Uruguay en muchas cuestiones. No me sorprende que también estemos detrás en estas cuestiones. Pero digo, tenemos muchas cabezas, muchas mentes, como la tuya, que sería importante que sigan trabajando y que le den de alguna manera la posibilidad de sustentarse. Porque no me imagino, como más de una vez se dice en broma, un integrante del CONICET manejando un taxi, por ejemplo. Como más de una vez se ha planteado y no sería la idea. Tenemos un nivel de recursos humanos jóvenes, que yo ya no estoy en esa, penosamente, pero realmente muy capaces y con una voluntad realmente encomiable. Así que tenemos recursos humanos excelentes. Hay que aprovecharlos. Tenemos recursos humanos excelentes. Totalmente. Hay que aprovecharlos. Vuelvo un segundo más a esta historia maravillosa que tiene que ver con las células dendríticas, según me decías vos. Dendríticas. Que la idea, y después de estos estudios, de esta fase que posiblemente se supere, y ojalá con éxito, puede terminar de transformar, digo, el aspecto, la vida de la gente. Alguna vez escuché por ahí, a medida, a modo de concepto, que el ser humano que va a llegar a vivir mil años ya había nacido. Es un concepto básicamente que habla de la posibilidad de que la ciencia descubra cada vez más y mejores cuestiones para que el hombre pueda vivir mucho más. ¿Vos qué crees que puede suceder con el cáncer en sí, más allá de tu investigación y más allá de lo que estamos haciendo en la Argentina? ¿Llegaremos alguna vez a lograr que el cáncer sea algo normal y curable definitivamente? Desde que soy chico se escucha de esto. Sí, sí. Digamos, el punto con el cáncer hoy por hoy, si yo comparo 20 años atrás con lo que está sucediendo hoy día, hay muchos tipos de tumores que 20 años atrás eran inalcanzables desde el punto de vista terapéutico y hoy se curan. Entonces ya se ha avanzado, ya se ha avanzado el punto crítico en cáncer, que es el diagnóstico temprano. Es el diagnóstico temprano. A veces ciertos tipos de tumores se manifiestan temprano porque cursan con síntomas, lo pasa al médico. Y otros son silenciosos totalmente. Y el día que hay síntomas es muy tarde. Entonces el diagnóstico temprano, la consulta médica temprana, en esto y en todo, siempre está francamente recomendada. Fijate que estás hablando de un cambio de paradigma interesante que tiene que ver con la medicina. Esta cuestión de ir al médico para prevenir y no ir después de un síntoma, ¿no? Algo que hacíamos desde hace 20 años para acá. Cuando éramos chicos era así. Me duele esto, voy al médico. No había prevención, ¿no? Bueno, el problema de la prevención es algo crítico, crítico. Lo que pasa es que el sistema de salud está orientado a una atención pasiva. Como vos decís, vos vas cuando estás mal. Tendría que haber una campaña. Entiendo que es muy fácil decirlo y es difícil implementarlo. Pero todo lo que es medicina preventiva es la medicina del futuro si queremos realmente prolongar la vida de la población. No en mil años, que es algo muy lejano, pero si que las personas puedan tener una vida saludable hasta los 80 años, 80 y pico de años, hoy por hoy es algo absolutamente plausible. Y en el término de cáncer en los próximos años seguramente va a haber una revolución porque hubo avances muy, muy importantes en comprender cómo funciona hacerla tumoral. Entonces eso va a repercutir en nuevas terapias seguramente y en el corto o mediano plazo. Por eso la gente que padece hoy tumores no tiene que perder la esperanza y dar la pelea, que a veces es muy difícil darla, muy difícil darla, porque es posible que en los próximos meses, en los próximos años, surjan nuevas herramientas. Tengo una consulta que no sé si llega a ser técnica, pero tal vez es hija de mi ignorancia en este sentido, ¿no? Digo, si los pacientes que serán en algún momento inmunizados con estas células distríticas, ¿de alguna forma existe la posibilidad que la eficacia se reduzca a partir de que los tumores, de alguna forma, frente a estas células que se les transfieren, puedan sobreponerse, por decirlo de alguna manera, y anular esas defensas, o de alguna manera, con esto quiero decir, vamos a tener que avanzar más para que de alguna forma estas vacunas vayan avanzando con el tiempo? Digo, el estudio va a ser de nunca acabar, ¿me explico? Sí, 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 te explicas perfectamente, el problema que abordaste es un problema central, y además es absolutamente real. Todo paciente que tiene un tumor después despierta una respuesta inmune contra el tumor. El punto crítico es que el propio tumor pone en marcha mecanismos para aplastar la respuesta inmune. Entonces, no es que no tengamos, no es que no reconozamos al tumor. Entonces, esta terapia son vacunas terapéuticas, no las das en forma de prevención, sino cuando ya tenés un paciente diagnosticado con tumor. Entonces, en el corto lapso, no creo que haya ese problema, pero en el mediano plazo sí existe ese problema, y es un gran problema en lo que es el tratamiento de los tumores. El tumor no es solo el tumor, sino que condiciona todo el entorno del tumor para evitar que las células inmunes lleguen, y si no puede evitarlo, trata de planchar la actividad de las células inmunes. Muy bien, Jorge, ha sido realmente un placer escucharte, y sobre todo, déjame decirte que es un placer entenderte. Eso también tiene mucho que ver con una buena nota. Te agradezco muchísimo, te felicito, te felicito realmente, y el hecho de que labures con el sueldo, que seguramente no es el que soñás, hace mucho más heroico tu laburo en el CONICET. Te agradezco también por eso. Te mando un gran abrazo y seguramente, ojalá, cuando esta fase sea superada, volveremos a contactarnos. Dale. Un segundo abrazo para vos y gracias. Muchas gracias, dijo. Era Jorge Hefner, investigador del CONICET, que él y muchos investigadores están detrás de la puerta para la eventual cura contra el cáncer. Algo difícil, pero encaminado.